¡Vamos! 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 Venimos tú y tú Brasil, hasta el carnaval aquí, para poder disfrutar, y bajo en la portada. Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Y los uñas leídos, los guasas de un perreino, cantando carnaval, cantando carnaval. A ver a gola como la vamos a bajar. Vaya ritmo que viene de Brasil, acabamos de cruzar el charco y nos hemos visto de momento en Copacabana, por ahí, madre mía de mi alma, qué ritmo trae, qué colorido, qué buena pinta tiene esta chirigota, ¿no, Dani? Hombre, espectacular, con la bailarina que traen, no me ha defraudado, seguro. La verdad que está muy bien la idea también. Despacito, mi alma, despacito, no te vayas a caer. Un poquito de todo lo que hay en Brasil, creo. Desde luego, muy colorido, sí, señor. Vamos a ver si siguen en la línea. Escuchamos los pasos dobles. ¡Vamos! Qué bonito está hecho, carajo. ¡Vámonos, mi gente! ... ¡Vámonos, mi gente! ¡Vámonos, mi gente! ¿Qué típica? ¿No estás pasando nada los tacones? ¿Qué típica? ¿Dónde es miña? A cante el rango, a panza esa fiesta Creciendo y dando pasos de gigante Mientras miramos como va el presente Por su futuro no mira nadie Autores que se marchan sin revo Y viendo como no se atreve nadie Con la cabeza mirándose al suelo Ay, ¿qué será de mi carnaval? Hoy aquí mi voz lanza esta coprilla Para quien la quiera cruzar Pues le digo a mi ciudad A mi Sevilla A mi Sevilla Cada pueblo que lució con honor y consiguió Carnaval en mi provincia Esta fiesta es la voz de esos pueblos que renacen por febrero Pa' cantar con rebeldía No sé la mente cuando esto acabe Si no cuidamos la cantera Morirá en nuestro hermano Mi carnaval, mi carnaval, mi casa Mi carnaval A mi Sevilla ¡Aplausos! 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 ¡Vaya espalda! ¿Vale? ¡Aplausos! 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 ¡Vámonos! ¡Aplausos! 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 Silencio es lo que pide su cabeza Por ello acapella pa' esta letra Espera y hasta firma con certeza Se paralice toda esta guerra Que juega entre el sonido de la bomba Que estudia escuchando a la sirena Se duerme entre los gritos y los lamentos Fruto maldito de esa condena Para Juan como para cualquier niño No es fácil de soportar Pues su infancia se marcó ¡Aide por vida! ¡Aide por vida! La ansiedad se apoderó Del castigo del horror Y es pesar pa' su familia Pasaría encerrado en las bases de su fama Y se tapa con su manta la cabeza Para evadirse de luz y truendo Esta es la historia de un chiquillo ¡Eco cariño bautizan! ¡Guangela utitza! 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 ¡Vamos y arbi! ¡Vamos allá! ¿Quieres hacer la primera vez? ¡Vamos! ¡Venísicamente! ¡Vamos allá! Ahora con los cumples Vamos a formar el taco Si él ya se tira de la carroza ¡Nada con eso voy cartera! Ahora cuestión de cuatro meses Una novia yo bechao Dirás que es poco tiempo Pero yo me he enamorao Mi novia flipa con las indias Medio indias Mi araceli De Bolívar en el cine Se ha visto todas las pelis La música de la india Con un turbante empieza a bailar Y pollo de camasala Y pollo de camasala Toda la noche se hace pa' cenar Y cuando echamos un tiqui Y cuando echamos un tiqui También ella es diferente Porque la hija la gran puta El punto gelo tiene en la frente En la mazona ya no tiene ni loros Ni guacamayos Ya no quedan colibrís Tampoco pavos reales Pero qué bonito le ha quedado a mi gorda andrade Ganamos el mundial de fútbol En verano con la chica Y cuando lo celebraba Allí se lió la pita Estaban todas dando saltos Allí en medio del evento Rubiales en aso a una Y en la boca le dio un beso Lo que hizo estas rubiales Siempre se tiene que denunciar La gente puede copiarlo Y esto se puede normalizar El otro día en la obra Te juro que no te miento A mí me dieron un pico Y fue también sin consentimiento En la mazona ya no tiene ni loros Ni guacamayos Ya no quedan colibrís Tampoco pavos reales Pero qué bonito le ha quedado a mi gorda andrade ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Mira la cheta como le botan pan a los motores Mira la cheta como le botan pan a los motores Ten cuidadito como te caiga porque el suelo está Bájate gorda que al final la malía Mira la rueda que está a punto de reventar Eso no fue con tanto peso la que va a formar Se está en reserva, eso como barranca Échala eso, más gasolina Y aceite a los rodamientos De los negocios sacó el aceite Por el que tú estás perdiendo A bailar samba, que se apunte tú que puedas A bailar samba, que se apunte tú que puedas A bailar samba, que se apunte tú que quieras Soy de janeiro, traigo alegría y samba Soy de janeiro, traigo alegría sin fin Soy de janeiro, de janeiro, de janeiro Lo mismo a mí, me toca algo, es un lindo A bailar samba, que se apunte tú que puedas Pero a la batucada, que se apunte tú que quieras Tengo tranquilo, no toquen tanto ganas No se apunte tú que puedas Si te lesiona, no vas a coger la baja No estaba viendo los brazos y le desentras A ver ahora como te vas a ir a cortar A bailar samba, que se apunte tú que puedas Pero a la batucada, que se apunte tú que quieras tocar en la batucada, tocar en la batucada, tocar en la batucada, para mí es una putada. La rumba de la sisolina, te brita toda la pamplina, la rumba de la sisolina, te brita toda la pamplina. La rumba de la sisolina, te brita toda la pamplina, la rumba de la sisolina, te brita toda la pamplina. La rumba de la sisolina, te brita toda la pamplina, la rumba de la sisolina, te brita toda la pamplina. La rumba de la sisolina, te brita toda la pamplina, la rumba de la sisolina, te brita toda la pamplina. La rumba de la sisolina. La rumba de la sisolina, te brita toda la pamplina, la rumba de la sisolina, te brita toda la pamplina. los corazones, pasacalle pinturero, niños en la plaza, que revienten en la voce, chirigota y comparsa, que suene la guitarra, el bombo y la caja, oye llorar, que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando al baile llorar, que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando al baile llorar, que el río duque a neido, con pasanú perreino, cantando carnaval, cantando carnaval, cantando carnaval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!